Música 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 ¡Suscríbete! 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 esta sí que está como que se cae bueno voy a hablar de la importancia para aquellos que les guste la fotografía sobre una buena cámara yo es la que ya llevo durante muchos años y la verdad es que no puedo estar más contento que es la Sony A7 III para mí es una cámara que lo tiene todo, bueno casi todo pero desde que me la compré estoy súper contento hasta el día de hoy es una cámara que me ha aguantado de todo le ha dado numerosos golpes la he metido en sitios inimaginables que la he llenado de suciedad ha metido tanto barro que ya no puedo pulsarlo he visto cámara en peor estado de mi vida yo supongo que esto luego un poco raspando espero que se vaya la verdad es que esta cámara, ya os digo para situaciones tanto como para fotografía y para vídeo es una pasada soporta muy bien lo que son las bajas luces la calidad de vídeo es increíble así que no podría estar más contento de esto es una cámara que no es barata para aquellos que estéis empezando lo sé pero bueno tenéis alguna alternativa como la Sony A6000 para aquellos que estéis comenzando que también es una buena cámara y para aquellos también que queréis a lo mejor ir un poquito más porque esto depende de las necesidades de cada uno por ejemplo está la Sony A7S III que ha salido hace poco que para vídeo es una pasada que si le pones un grabador externo te graba en RAW el vídeo es increíble y la sensibilidad que tiene en bajas luces es increíble estoy intentando bajar un poco de peso porque antes lleva muchas cosas y ahora intento llevar lo justo por eso es que llevo por ejemplo en la óptica el Tamron 1728 f2.8 que es un objetivo que está bastante bien para la mayoría de las situaciones es el que uso la mayoría de las veces para vídeo también tengo otros como el AOVA 15mm f2 o el 50mm f1.8 dependiendo un poco de las situaciones pues me lo voy llevando o no el AOVA es un objetivo que también me encanta mucho le he usado mucho es bastante angular, súper luminoso pero como tengo que agilizar muchas veces el equipo pues una buena opción es el Tamron que me viene bastante bien y la verdad que me funciona muy bien es muy nítido, buena calidad y tampoco es tan caro no es muy exagerado el baño ¿Esta no es la lavandería? el baño a lavandería, sí es un canteo, no se puede entrar o parece que no se puede entrar bueno, a lo mejor la ventana está abierta, seguro ¿no? no no, está cerrada algo también muy fundamental siempre lo digo, son los guantes sobre todo cuando cogemos cosas nos apoyamos queremos subir vallas o meter la mano por sitio es un poco curiosos no sabemos muchas veces si puede haber cristales o materiales un poco cortantes entonces es buena opción llevar uno de estos en la mochila pero tampoco pesan mucho no ocupan nada y por lo menos tener las manos protegidas yo desde que me hice una raja en la mano siempre lo llevo en la mochila es indispensable ya sabéis ir bastante protegidos con las manos que no tengamos cortes es muy fundamental bueno, algo también muy fundamental no hay que olvidar la iluminación es importante llevar una buena linterna porque estamos muchas veces en situaciones de baja luz y que menos que tampoco ocupan mucho tampoco pesan pesan nada y es buena opción para llevar en la mochila yo siempre llevo una o dos lo más adelanto es explicar un poco las que tengo pero no os olvidéis de ella y algo que también podéis notar es que no siempre estoy grabando con mi cámara principal que esta es la que tengo que es como la que más calidad da pero con pequeñas action cam como la que estoy grabando ahora podéis ver que tiene o sea, una calidad bastante excelente para grabar vídeos es más que de sobra y se asemeja mucho a cámaras como esta que están muy bien y es una buena opción ocupa un poco tampoco son caras y os puede ayudar mucho a vosotros si queréis empezar a hacer vídeos lo primero algo muy importante es la mochila que es el contacto que tiene nuestro equipo con nuestro cuerpo es algo muy importante que la gente un poco lo obvia yo sigo usando la misma mochila que el año pasado la Lover Pro VP Protacti no sé qué número 350 W2 creo que era la tengo muy maltratada pero porque ha vivido muchas situaciones bastante divertidas es una mochila que me gusta mucho tiene muchos encantes enganches muelle para poner un montón de accesorios esto es bastante duro para que nuestro equipo esté a salvo es bastante cómoda con la espalda sobre todo los enganches estos que tiene para agarrarlos a nuestras lumbares a nuestros pechos esto es muy fundamental porque la gente no lo sabe si tú tienes una mochila que no está bien sujeta a la espalda cuando estás corriendo tal en definitiva hay una mala proporción de pesos y eso hace que luego te canses más por dentro bueno aparte de que está bastante sucia ya lo digo como veis el equipo que llevo es bastante básico me sobra bastante espacio yo os he dicho anteriormente que este es como el equipo básico que llevo para las exploraciones es como el que nunca me falla y luego dependiendo a los sitios a los que hagamos habría que adecuarlo poniendo más cosas u otras que llevo por aquí es bastante simple los guantes anticorte aunque llevo estos estos son los más apropiados para proteger bien nuestras manos la cámara que os comenté antes la Sony A7 III lo que a vosotros os puede interesar mucho esta es la cámara con la que ahora mismo estoy grabando que es la que uso que es la Accent Cam que es la DJI Osmo es una cámara que me gusta mucho da mucha calidad como lo estoy diciendo tiene sobre todo está bastante bien por el estabilizador que tiene porque podemos grabar tomas muy buenas en muy buena calidad y estabilizadas opciones a esto sería la GoPro 8 la GoPro 9 yo no la recomiendo mucho porque no hay mucha diferencia la 8 y la 8 la podéis tener más barata y la DJI Osmo está también muy económica ahora mismo son muy buenas opciones si queréis grabar vídeos con bastante calidad os digo es que no necesitáis tampoco un equipo muy caro para hacer tomas buenas y también a lo mejor otra opción interesante podría ser como el DJI Pocket 2 que a diferencia de estas cámaras es también una cámara pequeña solo que estas llevan estabilización electrónica que está muy bien pero con situaciones de baja luz siempre nos van a fallar la diferencia es que la Pocket 2 lleva estabilización mecánica que para grabar en noche pues es mejor pero hay que recordar que la otra no es una Action Cam esta sí que es una Action Cam lo cual la podemos tirar al suelo las podemos sumergir en agua entonces para que tengáis un poco distintas opciones en cuanto a linternas yo suelo llevar ahora mismo dos antes llevaba muchas luces en plan de colores que esto estaba bien si estoy haciendo fotos pero sí que hace una exploración buena y dura llevo dos linternas esta la verdad que le da mucho uso que es la Clarus XT11 GT es una linterna bastante potente la verdad ya ha sobrevivido a muchas caídas me faltan algunas tapitas pero bueno las diferencias de estas dos linternas esta es una Nitercore TM9K estas dos linternas pueden parecer muy iguales pero son diferentes en un sentido es que hay distintos tipos de iluminaciones esta se proyecta más lo que quiere decir que llega más lejos y esta es más inundadora lo que quiere decir que el app de luz rellena más lo que es el entorno las diferencias pues que yo por ejemplo si quiero grabar vídeos o quiero hacer fotografías pues esta me va a dar una luz más dispersa que va a ser bastante más adecuada para la fotografía y esta si quiero iluminar a lo lejos quiero ver algo muy lejano esta es la que me va a ayudar son linternas muy potentes ya os digo no son las más económicas pero para mí llevar una buena iluminación es muy importante esta por ejemplo tiene un modo que es 9000 lúmenes es una pasada la verdad no sabéis lo que puede iluminar esto pero bueno son distintas opciones porque sobre todo a mí me gusta ir mucho sitios subterráneos sitios que están con poca luz y llevar una buena luz una buena linterna que nos pueda aguantar de todo es muy importante y luego por último ya que estamos acostumbrados a llevar mascarillas pues que menos que llevar una buena mascarilla una FP2 o una FP3 está bastante bien en situaciones no por el coronavirus sino por situaciones en las que puede haber polvo partículas en suspensión pues nos puede proteger bastante bien el trípode la verdad es bastante muy opcional dependiendo del sitio al que vaya a lo mejor lo puedo coger o no lo bueno es que la cámara que tengo es bastante buena funciona bastante baja luz y en muchas ocasiones no he visto el trípode sobre todo si quiero ir bastante ligero pero bueno si tengo oportunidad si estoy en un sitio bastante tranquilo que menos que llevarlo porque nos puede dar unas fotografías de mayor calidad y nada poco más como veis es un equipo bastante simple bastante funcional todo lo que llevo está testado por años de experiencia yo sí que es verdad que llevo un equipo un poco extra porque bueno a mí me gusta mucho la fotografía y el vídeo y me gusta aportar mucha calidad entonces cosas por ejemplo como micros o cosas de esas pues no las he mostrado porque es algo muy particular mío pero bueno para que lo sepáis que todo eso también lo tenéis en los links de abajo de la descripción del vídeo para que podáis echar un vistazo y ahora que se aproximan las navidades el año nuevo pues aquel que quiera renovar un poco el equipo que quiera tener equipo de calidad que le duren el tiempo que le dé calidad de sobra pues estas son mis recomendaciones la capoeira es la capoeira es una lucha impresionante el capoeira de Oloaca de Oloaca